¿Qué tal amigos y amigas? Bueno pues compartiendo un vídeo más con ustedes y el día de hoy pues vamos a dar inicio de una manera oficial el arranque de nuestro proyecto de NINFA 2017, te muestro la carátula con la que vas a estar identificando pues este proyecto vamos a platicar un poquito de cómo podemos irle incorporando poco a poco a su nuevo ambiente para que ellas tengan una adaptación y una aclimatación correcta, entonces pues espero que este vídeo sea de tu agrado y comenzamos cabe hacerle mención amigos y amigas que estas aves pues fueron compradas en línea mientras aquí te las muestro entonces tuvimos opción solamente de fotos y vídeos, las aves se ven sanas pero quiero mostrarte que proceso ocupo yo sobre todo cuando tenemos compras de este tipo donde no vemos al ave hasta que llega aquí a casa o al aviario es una especie de cuarentena vamos a llamarle así porque ellas pues no van a tener contacto con otras aves simplemente es una única pareja que tengo por el momento ¿qué es lo que hago amigos? bueno vamos a colocarla en una jaula donde ellas estén cómodamente es decir que tengan el espacio mínimo requerido no te recomiendo que lo metas en una jaula demasiado amplia amigos esto lo podemos hacer después de que pasemos la parte o el proceso de observación vamos a meterle en una jaula donde te decía estén cómodas tengan la oportunidad de estirarse tengan la oportunidad de tener movimiento son aves muy grandes entonces también la jaula debe tener la suficiente altura para que no dañemos las plumas y es importante mantenerlas así cuando menos unos 15-20 días para que mantengamos observado siempre el comportamiento de nuestras aves si traía alguna enfermedad te pudiera estar incubando bueno en este lapso vamos a ver si se desarrolla una enfermedad si presenta el ave algún síntoma donde nos indique una posible enfermedad ya sea por parásitos ya sea por virus bacterias entonces amigos es importante que tú hagas este proceso como te decía no es precisamente un proceso de cuarentena porque el ave no se va a juntar con otra pero si es un proceso de observación en donde si notamos algo extraño inmediatamente pues vamos a tener que hacer una cuarentena y hacer un tratamiento para la enfermedad que hayamos detectado otra recomendación que también te doy para que agilicemos un poquito la aclimatación y la adaptación de nuestra ave pues son las horas de luz que le podemos proporcionar al día si lo tenemos en el exterior bueno la luz natural pues a lo igual a las 5 de la tarde a las 6 de la tarde ya no tengamos tanta luz natural podemos adicionar pues una lámpara para darle cuando menos dos horas más y así agilizar un poquito acelerar un poquito la aceptación acelerar un poquito la adaptación de nuestra ave a su nuevo ambiente y por último amigos bueno te voy a mostrar la jaula que también ya tenemos preparada vamos a experimentar con este nido amigos con la intención que ojalá y lo logren aceptar nuestras ninfas con la intención de mostrarte qué es lo que pasa a veces en el interior del nido con la intención de ver cuál es el comportamiento de la embri del macho cuando estén ya en etapa de portejo esperemos que se dé en verdad que yo espero que podamos tener éxito también aquí con nuestras ninfas es la intención de ocupar este nido la panorámica que vamos a tener va a ser muy buena si logran aceptar este nido para que veas el comportamiento y vamos a subir bueno el siguiente vídeo cuando ya estén en la jaula nuestras ninfas vamos a platicar en este vídeo de las dimensiones de la jaula vamos a platicar de las dimensiones del nido de todos modos amigos cualquier duda que tú tengas déjamelo aquí en el área de comentarios con gusto yo te los contesto y con esto vamos a dar por terminado este primer vídeo de este nuevo proyecto de ninfas 2017 y como siempre les he dicho amigos y amigas si este vídeo fue de tu agrado déjame tu like también deja tus dudas sugerencias alguna pregunta que tengas sobre este tema y si requieres también algún tema en especial sobre ninfas hámelo saber aquí en el apartado de comentarios con gusto preparamos un material para ti y pues nos vemos hasta el siguiente vídeo y espero que estén bien y